Ya sonamos, la mandamos, no me tiro otra letra Que nosotros no contamos, no tomamos esos tetras No reviso mi desquicio, vicio líneas de la venta El club te da inicio, el higo fresca cual menta Cinco money, disco Tony Me armonizo in the chronic, sin grosso en dormir Pero es un hobby, llama tu homie Si esa perra baila como en gambetas de Ronnie Me ve y un nobi, y nobi Movimientos literales y te sale Bobby Cinco y dos no son iguales, el papel es Rollie Me surgió de la cabeza, fumo esa lista pony Me da tantas vueltas, como cegas, como el sol Y eso que anticipo va, dos se dice rimas va Tiramos un par de barras que no te van a alcanzar Sin filtro disfruto más, sin instinto para perdonar What up, justo para perdonar Sigo mal, siento más, cinco para completar No siento los síntomas, no miento, lo tiro y ya Me falta pa' gatillar, pero no me va a alcanzar What up, ya no me va a alcanzar Y si la idea no se acaba, el negocio está Cuantas veces nos costó por no saberlo pensar Hoy en día ya me enfoco en lo que me hace vibrar La music me llena el alma y no me va a cobrar Acá en el sur piso la escarcha y corte no me afecta Improviso todo el tiempo con la ventana abierta Sueño money con una rima demasiado perfecta Se lo debo a mi team por esas noches de pláticas De tanto hablarlo ya conozco la táctica Ahora todo eso lo llevamos a la práctica Me dice que no afloje y que forje un futuro en esto Mi hermano está pendiente, busca estar en primer puesto Yo todo exigente, quiero que vean mi dialecto Ya nada es como era y todos hablan de lo opuesto Será que no interpretan situaciones ni contextos O yo estoy topilado por eso ni les contesto Ya ni me molesto Voy por todo el oro y a obtener lo que merezco Cada vez más solo pero tengo mi intelecto Y alguna que otra gata para pasarla perfecto Este es el momento, arrancalo y goza lento ¿Por qué no queda otra que estar en movimiento? Ey, que estar en movimiento ¿Por qué no queda otra? Ya cumplí con el camino que estuve prometiendo Pero aún me falta banda, eso yo lo entiendo Si no supiera qué hacer ya me estaría muriendo Y tengo el don de improvisarlo, por eso me estás viendo Mientras busco crecer, lo hago de otra manera No todo tiene un orden aunque a veces marea El camino del que hablas no existe sin que lo creas Esa línea que seguís va a generar que te pierdas He sido un bombo, nazo, un feo Un artista sin empleo, un campeón sin su trofeo Fui negado y fui deseo, fui cerrado y tuve celo Derribado por el ego, acostumbrado a desapegos Y hoy soy libre Lo lindo con lo feo, ya equilibre Obtuve la victoria al no rendirme Sigo firme, sigo en pie, men Chilling me, ven Escribo lo que vivo y lo hago simple ¿Qué? Será por eso que pa' cualquier lado arranco He sentido amor del bueno y he sentido amor de al rato Me quedo solo a veces dibujando garabato Y tacto el acto de nunca revelarte el dato Y esto es simple, music más real y sin contrato Por eso por ahora no sueno en sus aparatos Progreso en diversos campos sonando con vibratos Mis versos más sinceros tomando cual desacato Sueltumo con mis vatos para pasar el rato Lárgame ese beat que lo hago como un retrato Plasmando todo mi mundo, lo que vivo y porque mato Lo que digo y no me callo porque si lo hago yo estallo Oh shit FD negro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.